Más de 400 niños y niñas de la localidad han celebrado hoy el Día del Niño, un acto organizado por el Ayuntamiento que ha contado, entre otras actividades, con la interpretación de una obra de teatro infantil. La semana pasada ASAL presentaba una propuesta en el Registro de Entrada del Ayuntamiento sobre los Presupuestos 2018, una propuesta que es considerada por el equipo de gobierno como irreal e inviable. Desde hoy todos los vecinos que tengan propiedades en suelo rústico y deseen hacer quemas de residuos vegetales pueden tramitar los permisos oportunos en el edificio centro, donde además se les facilitará toda la información que necesiten para rellenar la solicitud, un trámite que antes tan solo podía hacerse en el Ayuntamiento. Música Ailada es el nombre del libro que se presentará mañana en las Cuevas del Convento por parte del escritor Manuel Salinas. Se trata de una actividad enmarcada en el otoño cultural. Será a partir de las 8 de la tarde. El Club Deportivo Laurín no dio la talla en su desplazamiento al campo del colista. Perdió ante el Puyar Vega 1-0, de manera que la situación del conjunto azulillo se vuelve a complicar. El Club Baloncesto Laurín el Grande dio la sorpresa al imponerse al Clínica Sincón Dental por 61-69. Los de Curro Canca rompieron la condición de invicto de su rival gracias a su acierto en el tiro exterior y a su solidez defensiva. La Asociación Arquilla al Agua triunfó en sus dos funciones el pasado viernes y sábado representando sobre el escenario Cuéntalo Tú que Tienes Más Gracia, una comedia divertida que encantó al público asistente al Teatro Antonio Gala y cuyos beneficios irán destinados en esta ocasión a Cudeca y la fuerza de Álvaro. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es lunes 20 de noviembre y se celebra el Día Universal del Niño. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, muy concienciado acerca de la importancia de la infancia y de la juventud, ha querido celebrarlo con los pequeños de los centros educativos de primaria de la localidad, unos 400 que han asistido en el Teatro Antonio Gala a la representación de la obra La Visita de Amapola. Más de 460 pequeños de 5 y 6 años han participado esta mañana en las actividades que con motivo del Día Universal del Niño ha organizado el Ayuntamiento. La alcaldesa Toñile Desmá les daba la bienvenida en el Teatro Antonio Gala y recordaba que a Laurín el Grande ostenta desde hace un año el título de ciudad amiga de la infancia. Hemos querido celebrar este día y pensamos que es fundamental promover los derechos de la infancia y la adolescencia en las políticas de educación, medioambiente, seguridad, salud, ocio, cultura, en todas las áreas del Ayuntamiento. En este día se ha recordado a los menores que son víctimas de violencia y también a la pequeña Lucía Vivar. Este año no podemos olvidar, olvidarnos de la vulnerabilidad de los más pequeños. Queremos mostrar nuestra repulsa por ser 2017 el año con las cifras más altas de menores víctimas de violencia de género. Y por supuesto tampoco queremos olvidar en este día tan señalado a la pequeña Lucía Vivar Hidalgo. Queremos rendir homenaje a esta niña que con tan solo tres añitos nos dejó y mostrar nuestro apoyo y ánimo a sus padres, familiares y amigos. Los niños han podido disfrutar de la obra La visita de Amapola, interpretada por la compañía Acuario Teatro. Y es que ellos no solo han sido los protagonistas de este día tan especial, sino que también han sido los que mejor se lo han pasado. Han reído, cantado y bailado con los tres actores protagonistas. Lo que más les ha gustado nos lo cuentan ellos mismos. Me ha hecho gracia cuando no le hacía caso a cuando ponía esto en las motos. Cuando no le hacían caso en las motos. Me ha gustado cuando estaban los colores ahí. El elefante y la tita y el hombre. Cuando estaban cantando y echando las luces. Y también se han llevado a casa importantes mensajes de concienciación. Y también no tiran papel al suelo. Todos los niños tenemos que limpiar nuestra ciudad y no gastar agua. Además de estos mensajes, los pequeños también han aprendido por qué se celebra el Día del Niño. Podemos mostrar que todos tenemos el mismo derecho a hacer las mismas cosas. Los maestros de los centros de primaria estaban muy satisfechos con la iniciativa. Bueno, la visita aquí al teatro ha sido una cosa inesperada. No sabíamos nada. Nos enviaron una carta del ayuntamiento. Y la verdad que ha sido estupendo. Ha sido un teatro muy bonito, muy ameno para los niños. Y sobre todo ellos han disfrutado mucho en su día, que es lo más importante. Sobre todo porque la obra trataba de inculcar valores y comportamientos. Que también se trabajan en las aulas. El ahorro del agua, el cuidado del medio ambiente, en general está bien. Esta actividad teatral se suma a otras que se han venido realizando. Coordinadas desde el área de juventud, en el último mes. Nosotros llevamos un mes realizando actividades enfocadas para los niños y adolescentes en Alaurín. Hemos tenido jornada de medio ambiente, educación, de prevención para los adolescentes y para padres y educadores. Y como colofón final queríamos dedicarle una obra con valores y muy pedagógica para los niños de Alaurín. El Día Universal del Niño se celebra hoy porque fue un 20 de noviembre, el del año 1959, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Cambiamos de asunto. La semana pasada, ASAL presentó en el registro de entrada del Ayuntamiento una propuesta relativa a los presupuestos generales 2018. El equipo de gobierno ha realizado esta valoración sobre la misma. En la documentación presentada por el Grupo Alternativa Socialista Alaurina, se realizaban una serie de propuestas al equipo de gobierno que han pasado a valorar. El equipo de gobierno tiene que valorar positivamente que ASAL haya planteado estas propuestas, pero sí tenemos también que decir que son propuestas de difícil consecución, son propuestas que no consideramos que sean reales y que consideramos que no son acordes con los objetivos y los fines que debe de tener el Ayuntamiento de Alaurina y Grande en cuanto a inversiones o en cuanto a endeudamiento por préstamos financieros. En cuanto a la propuesta que ASAL realizaba sobre el cambio de ubicación de la residencia y centro ocupacional, rechazando construirla en La Paca y proponiendo llevarlo a cabo en el barrio del Chorro o a los aledaños del Colegio González Cantos, explica el equipo de gobierno. Estamos hablando de que los terrenos al lado del Colegio Gavira son insuficientes en cuanto a superficie, no son idóneos para albergar esa residencia, no cabe allí. Y también decir que en cuanto a situarlo en el barrio del Chorro, estamos hablando de que son unos terrenos y lo que se están refiriendo es a la zona de la arquilla del agua, de la urbanización arquilla del agua, son unos terrenos que están sin urbanizar y que, por tanto, el trámite para iniciar las obras y poder ubicar allí la residencia tardaría mucho más que la propuesta que hace el equipo de gobierno, que es una parcela que está ya con todas las infraestructuras de urbanización disponibles y es una parcela en la que desde este mismo momento se podrían acometer las obras de este centro o residencia para personas con discapacidad. Otra de las condiciones para aprobar los presupuestos que ASAL propone es el arreglo integral de la carretera de Villafranco del Guadalhorce. Conocemos el mal estado y por eso hemos tenido diferentes contactos con la Junta de Andalucía, tanto con Fomento como con Medio Ambiente, ya que estamos hablando de que la carretera es una vía pecuaria. Es una vía pecuaria y, por lo tanto, el ayuntamiento no es el órgano competente para invertir y para echar dinero en esa carretera. El ayuntamiento solo era competente en un tramo que se arregló hace ya unos años desde el río, en la zona de la Pagadora, pero el resto de la carretera está protegido como vía pecuaria por la Junta de Andalucía y, por lo tanto, es una competencia de la Junta de Andalucía su arreglo. Igualmente, ASAL exponía cómo se podría realizar la financiación de ambos proyectos en el plazo de cuatro años a través de unos préstamos al banco por importe de cuatro millones y dos millones más con recursos propios del ayuntamiento. Nosotros nos llama la atención que el grupo ASAL, que siempre ha criticado que el ayuntamiento se endeudara, pues venga a plantear el pedir un préstamo al banco para acometer estas infraestructuras. Creemos que ese préstamo es un préstamo desorbitado, un préstamo que no se ajusta a las necesidades de nuestro pueblo y, sobre todo, no creemos desde el equipo de gobierno que haya que pedir un préstamo para hacerle unas obras a la Junta de Andalucía, como son las obras de la carretera hacia Villafranco del Guadalhorce. Por otro lado, ASAL proponía incluir la calle Ronda y calle Monseñor Romero en el plan de calles y plazas y a este respecto contestan. Bueno, nosotros creemos, pues, bueno, pues acertada la propuesta de plantear realizar unas calles. Ellos, el grupo ASAL, en las reuniones que hemos mantenido, saben que el orden de ejecución de las calles la marcan los técnicos municipales en función, pues, de las necesidades que tengan las calles. Sobre todo, pues, como esté la rodadura y como estén las infraestructuras internas de la calle, se van priorizando unas obras u otras. Pero hacen este planteamiento que, por parte del equipo de gobierno, podríamos asumir y podríamos incluir. Como última propuesta, ASAL pide al equipo de gobierno que inicie los trámites para recuperar la titularidad de las viviendas de protección oficial de Villafranco del Guadalhorce. Se encuentran embargadas tanto por la Junta de Andalucía como por la Diputación Provincial de Málaga. La empresa promotora de aquellas obras presentó suspensión de pago y tanto la Junta como la Diputación han procedido a embargar esas viviendas a la empresa promotora. El embargo asciende a varios millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de que meteríamos al ayuntamiento en un problema a la hora de intentar obtener esas viviendas, ya que tendríamos que obtenerlas con las cargas que han ido obteniendo esa promoción a lo largo de los años y, por lo tanto, meteríamos al ayuntamiento en un grave problema ya que habría que asumir unos importes muy altos en cuanto a las cargas que tienen esas viviendas. De esta manera, el equipo de gobierno tilda estas propuestas de irreales e inviables. Desde el equipo de gobierno seguimos abiertos al diálogo, seguimos dialogando con los diferentes grupos de la oposición. Creemos que los presupuestos es uno de los documentos más importantes de nuestro ayuntamiento. El acuerdo con alguno de los grupos de la oposición debe de llegar. Deben de dejar esa actitud de poner proyectos inalcanzables como excusa para aprobar los presupuestos. Creo que desde la oposición se debe de asumir un papel de responsabilidad en cuanto a aprobar los presupuestos municipales. El ayuntamiento sigue funcionando con total normalidad de que los proyectos siguen realizándose, siguen ejecutándose, pero que duda cabe que con unos presupuestos aprobados pues todo sería mucho más fácil y sería mucho más rápido a la hora de ejecutar y poner en marcha diferentes proyectos para nuestro pueblo. Así realizaba, por lo tanto, el equipo de gobierno una valoración de las propuestas sobre los presupuestos municipales de 2018. Y cambiamos de asunto de nuevo. Desde hoy, todos los vecinos que tengan propiedades en el suelo rústico y deseen hacer quemas pueden ya tramitar los permisos oportunos en el edificio centro, donde la Concejalía de Medio Ambiente les facilitará toda la información que necesiten. La Concejalía de Medio Ambiente facilita a todos los vecinos del municipio que estén interesados en hacer quemas en suelo rústico la tramitación de los permisos oportunos. Además de en el Ayuntamiento, desde hoy podrán entregar las solicitudes en el edificio centro, donde no solo se les tramitará la documentación, sino que también se les ofrecerá toda la información necesaria, como quienes están obligados a solicitar estos permisos antes de realizar una quema de residuos forestales. Por ejemplo, ahora en invierno solo deberán hacerlo los propietarios de terrenos en zona de influencia forestal. Debemos recordar que están obligados a solicitar la autorización para la quema de residuos vegetales en rústico a aquellos titulares que estén a menos de 400 metros de terrenos forestales, que se considera terreno forestal tanto la sierra como el río Fahal y el arroyo de la villa. La Concejalía de Medio Ambiente facilitará así todos los datos que el vecino necesite para realizar la tramitación, como pueden ser el número de polígono y de parcela en el que se ubica el terreno o su superficie. Además, también desde el edificio centro se tramitan autorizaciones de quema en suelo urbano urbanizable. Hay que recordar también la importancia de tomar precauciones para evitar la propagación de un fuego, algo que puede ocurrir pese a que en estos momentos se está en época de peligro bajo de riesgo de incendios forestales. Mantener una manguera cerca, que no haya restos de vegetación próximos a la masa vegetal a quemar o mantener la distancia de seguridad con otras parcelas son algunas de las medidas a tener en cuenta junto con la velocidad del viento. Es muy importante tener siempre una manguera conectada a la red de saneamiento por si el fuego comienza a difundirse para tener agua donde refrescar toda la zona. También es muy importante que no haya restos de vegetación cerca, sino que donde se acumula la masa vegetal a quemar, pues el alrededor esté completamente limpio de otro tipo de vegetación y de residuos. Y también, por ejemplo, es muy importante mantener las distancias de seguridad con otras parcelas y evitar quemar en los días que haga más de 12 kilómetros por hora de viento. Igualmente, es muy importante que la quema de rastrojos se realice dentro del horario establecido para ello y que en invierno no es otro que desde la salida del sol hasta las 4 de la tarde. El motivo por el que no se deben hacer quemas fuera de esta franja horaria es la dificultad que tienen algunos equipos de emergencia, como pueden ser los hidroaviones, para poder operar de noche, lo que provocaría que un fuego se extendiese más que durante el día. Desde la Consejalía de Medio Ambiente se informará de estas medidas preventivas y de otras cuestiones que puedan interesar a los vecinos sobre las quemas de residuos vegetales. Así que si va a realizar una y le surge, por ejemplo, la duda de si debe solicitar o no permiso, acérquese al edificio centro, donde se le dará una respuesta. Ya lo saben, desde ya pueden hacer este trámite en el edificio centro. Mañana tendrá lugar en las Cuevas del Convento el último evento de carácter literario enmarcado en el otoño cultural de este año. Se trata de una velada poética a cargo del escritor Manuel Salinas, en la que presentará su último libro, Música hilada. Las Cuevas del Convento volverán a acoger un evento literario. Se trata del último enmarcado en esta edición del otoño cultural. En esta ocasión dará cita al escritor Manuel Salinas, en una velada poética donde presentará su último libro titulado Música hilada. Una interesante actividad que supone la recta final del otoño cultural, que hasta ahora tiene un balance más que positivo. Un otoño cultural que, como cada año, ha venido cargado de actividades de todo tipo, música, teatro, cine, literatura, exposiciones y conferencias de todo tipo, y que ya va llegando a su fin. Precisamente con este acto literario se cierra el ciclo de actos dedicados a la literatura y a la poesía, y el próximo fin de semana cerraremos el otoño cultural con los tradicionales conciertos en honor a Santa Cecilia. Pero antes será esta velada poética a la que están todos invitados. Invitamos a todos los aficionados a la literatura, a todos los aficionados a la poesía, y a todos los alaurinos en general, todos los vecinos de Alaurín, que se quieran acercar por las cuevas del convento el martes 21 a las 8 de la tarde. Disfrutaremos de la sabiduría y de la delicadeza de Manuel Salinas, en el que se hará un repaso de este último libro recién publicado, Música y Lada. Ya lo saben, será mañana martes a las 8 de la tarde en las cuevas del convento. Y ya tras la publicidad vamos con la información deportiva, con una noticia que no nos deja un buen sabor de boca, y es que el Alaurino perdió ayer fuera de casa contra el último de la tabla, el Cullar Vega, que ganó 1 a 0 a los de José Márquez, con un gol que llegó nada más comenzar el partido. Las cosas se complican para el club deportivo Alaurino, que perdió este fin de semana su partido fuera de casa ante el colista Cullar Vega. Nuestro equipo no pudo hacer nada contra el último de la tabla clasificatoria, que hasta este fin de semana tenía un solo punto. El equipo de Márquez perdió así por 1-0, con un gol que llegó nada más arrancar el partido. En el minuto 2, un fallo defensivo hizo que Jesús aprovechase la ocasión para mandar el balón dentro de la portería y aumentar la presión de los jugadores del equipo, que prácticamente no tuvo ocasión de tirar a puerta. El momento favorable para el Alaurino llegó en el minuto 9, cuando un tiro de Jesús fue desviado a córner, jugada aquí destacable de José, que finalmente el guardameta contrario paró. En el descanso, el míster intentó con algún cambio que el equipo estuviese más metido en el partido, pero no lo consiguió. En el minuto 55 hubo un derribo de Tote, que hizo penalti sobre Chico. Lo lanzó el jugador Serrano, pero lo consiguió parar el portero del Alaurino, evitando que otro gol subiera al marcador del Cullar Vega. Tras esta nueva derrota de la jornada 12, el club deportivo Alaurino ve alejarse el objetivo del ascenso, pero aún no es inalcanzable. La nueva oportunidad vendrá este domingo a las 12 y cuarto jugando en casa contra el almeriense Roquetas, mientras se siguen buscando jugadores que vengan a reforzar el equipo. Mejor resultado nos dejó la jornada de baloncesto. El equipo de Curro Canca se recuperó de sus dos últimas derrotas, con una magnífica victoria en casa de uno de los mejores equipos de la liga. Se sentió una 69 en la cancha del Clínicas Rincón Dental, triunfo cimentado gracias a su solidez defensiva y a su acierto en la canasta. El club baloncesto Alaurino Grande despertó en el mejor momento posible. Venía de perder sus dos últimos encuentros disputados tras el parón de la competición, por lo que los de Curro Canca tenían la moral tocada, y encima se enfrentaban a uno de los favoritos para llevarse el título de liga, el Clínicas Rincón Dental. Sin embargo, los Alaurinos rompieron los pronósticos y vencieron al que iba líder de su grupo en la liga provincial. Aprovecharon las bajas de tres jugadores importantes del conjunto local y se llevaron el triunfo con un resultado de 61 a 69. La concentración defensiva y su acierto en los tiros libres y lanzamientos de tres puntos noquearon al conjunto del Rincón de la Victoria que hasta este fin de semana había ganado todos sus partidos. Un encuentro de los que dan moral y que llega en un momento estupendo a las puertas de recibir a otro de los pesos pesados de la competición. El club baloncesto Alaurino Grande recibe este sábado al Hotel IPV Palas de Fuengirola, contra el que deberán mantener el mismo nivel de juego si quieren conseguir otro triunfo. Y dejamos ahora los deportes a un lado. El Teatro Antonio Bala acogió el pasado viernes y sábado la representación de la obra Cuéntalo tú que tienes más gracia a cargo de la Asociación La Arquilla al Agua. Un éxito en la actuación y en el público que llenó el teatro ambos días por una buena causa, ya que este año parte de los beneficios irán destinados a Cudeca y la Fuerza de Álvaro. Cuéntalo tú que tienes más gracia ha sido la obra elegida por la Asociación La Arquilla al Agua para ofrecer a los Alaurinos este año un rato de teatro y diversión por una buena causa, ya que parte de los beneficios iban destinados a Cudeca y la Fuerza de Álvaro. Una obra que representaron con gran éxito el pasado viernes y sábado en el Teatro Antonio Gala. Tanto los actores como el director de la obra quedaron muy satisfechos al finalizar las representaciones. Muy a gusto, hemos disfrutado un montón. La verdad que es una experiencia para uno más nueva que para otros, pero la verdad es que siempre es muy bonita, porque te permite sobre todo hacer cosas que no haces normalmente. Se disfruta mucho. El antes, los ensayos, el durante y el después cuando ve que te sale tan bien y que el público sale a gusto y que ha disfrutado. Actores, pues bien, cada uno en su línea y cada uno se le notan las tablas a unos más, a otros menos, pero la verdad es que no podemos guiarnos por quién es mejor ni quién es peor. El hecho de subirse al escenario ya da por sí de que tiene afición y que le gusta esto, y eso me quedo. El público es amabilísimo con nosotros, nos perdona todos los fallos. Hay cosas que si fallas en un gran teatro con un público complicado, pues mira, es un fracaso, pero aquí incluso si alguno se equivoca, el público le aplaude porque, claro, reconoce que no somos profesionales. La obra constaba de tres escenas independientes, pero unidas entre sí por haber sucedido en la misma habitación de hotel y ser narradas por dos trabajadoras del mismo. Por el escenario pasaron tres parejas peculiares, a través de cuyas historias se reflejan diferentes aspectos de hombres y mujeres, siempre en tono divertido y un poco esperpéntico. Queríamos cambiar, que fuera otro tipo de obra distinto, más moderno. Sí, está bien, y con respecto al hacer la obra, para que el público acuda y acuda a ayudar a la causa, porque aparte de ver teatro, lo que hemos querido y pretendido es colaborar con varias asociaciones, como siempre lo hemos hecho. Muchas risas entre el público y satisfacción entre los actores y miembros de la Arquilla al Agua, que continuarán sin duda en esta bonita labor de acercar el teatro al público de Alaurín el Grande. Enhorabuena, por lo tanto, a este grupo de teatro. Y ahora nos vamos a conocer la información del tiempo para mañana. El tiempo previsto en Alaurín el Grande para mañana, martes 21 de noviembre, es de cielos totalmente despejados durante todo el día. Las temperaturas mínimas continúan en descenso y se situarán en 8 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 22 grados. Y tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía y les invitamos que nos manden fotos de la localidad con un mensaje al 678-597994. Estas son las imágenes de hoy. Tras estas imágenes recordamos las noticias del día en titulares. Más de 400 niños y niñas de la localidad han celebrado hoy el Día del Niño, un acto organizado por el Ayuntamiento que ha contado, entre otras actividades, con la interpretación de una obra de teatro infantil. La semana pasada, ASAL presentaba una propuesta en el registro de entrada del Ayuntamiento sobre los presupuestos 2018, una propuesta que es considerada por el equipo de gobierno como irreal e inviable. Desde hoy, todos los vecinos que tengan propiedades en suelo rústico y deseen hacer quemas de residuos vegetales pueden tramitar los permisos oportunos en el edificio centro, donde además se les facilitará toda la información que necesiten para rellenar la solicitud, un trámite que antes tan solo podía hacerse en el Ayuntamiento. Música Ailada es el nombre del libro que se presentará mañana en las cuevas del convento por parte del escritor Manuel Salinas. Se trata de una actividad enmarcada en el otoño cultural. Será a partir de las 8 de la tarde. El club deportivo laurino no dio la talla en su desplazamiento al campo del colista. Perdió ante el Puyar Vega 1-0, de manera que la situación del conjunto azulillo se vuelve a complicar. El club baloncesto laurín el grande dio la sorpresa al imponerse al Clínica Sincón Dental por 61-69. Los de Curro Canca rompieron la condición de invicto de su rival gracias a su acierto en el tiro exterior y a su solidez defensiva. La asociación Arquilla al Agua triunfó en sus dos funciones el pasado viernes y sábado representando sobre el escenario Cuéntalo tú que tienes más gracia, una comedia divertida que encantó al público asistente al Teatro Antonio Gala y cuyos beneficios irán destinados en esta ocasión a Cudeca y la fuerza de Álvaro. Llegadas al final del informativo les dejamos con la obra representada por la Arquilla al Agua el viernes y el sábado Cuéntalo tú que tienes más gracia. A partir de las 10 podrán ver el partido de fútbol que enfrentó el martes de la semana pasada al alaurino con la selección andaluza sub-18. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local, nuestra página web, redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV a partir de las 9 y media de la noche. Les esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!